El jueves a la noche significa vivir más allá del hoy, un juego divertido, nuevo, agradable, para seguir cambiando, un lugar cálido, conocido, para estar tranquilos y con toda esa gente que uno elige estar. El jueves a la noche, Tremenda Argentina. Aquí por la Open 99.3, jueves 23 horas, puntual. Tremenda Argentina. 23 horas, un minuto, en General Pacheco, Tigre, Buenos Aires, capital de la República Argentina. Mi nombre es Gus Guiomés y esto es Tremenda Argentina. Los invito a que nos acompañen hasta la una de la mañana en este derrotero de esta trasnoche, de jueves 7 de noviembre, en nuestro octavo capítulo. Le doy la bienvenida a la gente que nos sintoniza a través del 99.3 de su dial y le doy también la bienvenida a la gente que nos escucha a través de open993fm.com.ar Tuvimos una semana movidita, bastante movidita, así que tenemos un poco de todo, estamos en el plantel completo y ahí está yendo la entrada triunfal, con su notebook, con su smartphone, con su tablet. La chica que nos lleva a las redes sociales acá en el programa Tremenda Argentina, Violeta Castro, ¿cómo estás? Buenas noches Gustavo, Pierito, Sergio, Sebas, ¿cómo les va? Muy, muy, muy bien. Le doy la bienvenida a mi izquierda, que no estuvo la semana pasada, se recuperó al plantel, a Pirito Crocamó. Hola, buenas noches Gugi, buenas noches Violeta, Seacho, ¿cómo estás? Sebas y bueno, a toda la audiencia. A toda la audiencia. Y bueno, ahí lo tenemos a Sergio Daniel en el día del periodista deportivo. Feliz día. ¿Qué tal? Buenas noches, tremendos argentinos. Una semana con lluvia, a mí no me gusta la lluvia, es como que me tira abajo. Bueno, no sé, porque encima practicás deporte al aire libre, te mojás, no, no. Es romántica la lluvia. Es romántica, pero para los que están enamorados, es romántica, si no. A ustedes no les gusta la lluvia. A mí me encanta, ¿no? Sí, a mí también, ¿sabe lo bueno de caminar bajo la lluvia? No. Que no se deslotan las lágrimas. Bueno, esos son para los que están enamorados y en desgracia, digamos. Es así. Así que bueno. O manana. O manana. Hoy, que es el día del periodista deportivo, el jueves pasado hemos hecho un tema de quién es el número uno del mundo, el número dos, el número uno de Boca y el número dos. Exactamente. Esta semana quedó que el número uno es Diego, que le pagó el pasaje a la Zipolitaki para que viaje a Duay. Pero, ¿en qué campeonato lo mire como el número uno? No, no, en la vida. ¿En la noche, sí? En la noche. En la vida. Perdón. 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 Ojito, ¿no? Yo no lo veo. Yo estoy escuchando. Es todo uno, ¿no? Un ídolo lo compone todo, su desempeño deportivo, su desempeño en la vida, todo. Así que hoy también tenemos el sorteo, ¿hielo está? Sí, la película Meli, ya habíamos puesto en el Facebook una semana el avance. Sí, el avance. Es decir, el trailer lo que dice la gente del cine. Para los que quieran participar, vean cuál es la película, recuerdo, bueno, las vías de comunicación, pueden llamarnos al 2072-4718, Facebook, Tremendo Argentina, Tremenda ARG, perdón, Twitter, arroba Tremenda ARG, o, ¿no hay? TremendoArgentina arroba G1000.com. Nos dejan los datos y participan para el final del programa, que se va a estar sotiendo la película. Sí, como todos los jueves, la semana pasada ganaron el disco, eligieron el disco de Calamaro, habíamos tenido internas y elegían uno o otro, ¿recuerda? Claro, sí, cada uno propuso, a mí no me dejaron proponer, por ejemplo. Sí, al final eligieron Calamaro. Hoy vamos a tener una entrevista a Gabriela Macauda, secretaria general adjunta de Suteba de Tigre, por el primer encuentro de mujeres de Zona Norte, la vamos a tener en aire, nos va a contar un poquito de qué se trata este encuentro, que va a ser el sábado 9 de noviembre a las 10 de la mañana, en la UTN de... De Pachico. De Pachico. Fin de semana de grandes shows. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hoy está tocando Cacho Castaña en el Gran Rex. No me lo perdés, me lo perdés, no me lo perdés. Mañana va a estar tocando en el Luna Park un ex-Beatles, Rengo Star. ¿En el Luna Park? Sí, sí, sí. Y mañana mismo en el Estadio de Córdoba, Justin Bieber o Justin Bieber, como quieran, va a estar tocando. Lo que le pasó a ese muchacho. No me diga. No, no me lo pueden tener. Lo más grande fue decir Rojanjú Uruguay, le hubiese dicho que era en Paraguay, no estaba. Y bueno, tenemos el... ¿El serio dijo ese? Bueno, pero... Pero bueno. ¿Cómo está la educación allá, eh? Un fallido. Después también me lo admira. Y va a estar, bueno, el sábado tenemos la Killingfield Buenos Aires. Así que arranca a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. Del martes, más o menos. A tomar mucha agua. Cosas que pasan en la semana y bueno, que van a pasar mañana. Caso Walter Bulasio. Mañana 8 de noviembre se va a conocer la sentencia en el juicio oral. El tribunal oral de lo criminal número 29 de la capital dará a conocer la sentencia al ex comisario Miguel Ángel Espósito. El joven fue detenido por personal policial ante un recital de Lordano en el año 91, si mal no recuerdo. Hace mucho, ¿no? Y bueno, recién mañana sale la causa del juicio oral. Después tenemos la ley de medios. ¿Usted hizo el plan de...? Ya le dije, yo le puse en venta mi otra radio. ¿De adecuación? Sí, sí, se debe a vender la M nomás, porque la FM yo escucho más. Bueno, con 6 mini clarines en marcha, el titular de la AFCA, Sabaté, la remarcó que la propuesta del grupo Clarín de separar sus licencias audiovisuales en 6 diferentes unidades del negocio debe cumplir a rajatabla lo que establece la ley. Así que bueno, aparentemente va a haber 6 mini clarines. O sea, trompetas, ¿cómo serían? No, no, se va a ver, después lo mirás a mantenir la gente. Sí, bueno, está bien, pero bueno, yo pensé, sinceramente, yo pensé que el grupo Clarín se iba a negar absolutamente a hacer lo que diga el gobierno, porque hasta ahora venía prácticamente diciendo, no quiero, no quiero, no lo hago, no lo hago, ahora tampoco va... Y presentó su plan de adecuación. Digamos que quedan descubiertos que todos estos 4 años de dilación fueron base a una mentira, una farsa de que se atentaron a la libertad de expresión, que se quería prohibir voces, simplemente se quería regular el mercado. Y hoy Clarín no tiene que cerrar ningún canal de vender ninguna radio, sino simplemente adecuarse a lo que más... Bueno, el mandatario bolanense dijo que igual se van a respetar los 190 días de clases. ¿Y cómo van a ser? Bueno, hasta diciembre van a... Es como en el fútbol que meten fecha entre semana, pero acá no se puede. Siempre y cuando no haya paro. Claro, en algún momento habían dicho que se tenían que recuperar las clases los sábados también. A mí me tocó una época. ¿Cuándo hacían la primaria? Sí, no, era primaria. ¿La primaria? Sí, sí, era una época. ¿A qué fútbol era eso? Acá, 10 años para atrás. Sí, igual. 10 años. No había internet, le tiro un dato. No había internet. ¿Había fotocolor? Sí, la tengo ahí en el fútbol de aquella época. No, pero no, no. Sí, dígame. Pero no era por una... Era porque había muchos paros. Ajá. Y hubo como casi un mes. Miren los recuerdos de mi infancia. Y tuvimos que hacer eso, los sábados. Y bueno, ayer iba a algo puntual que nos compete a todos. Ayer se entregaron los premios Ether, el máximo encuentro de la radio que se concretó en el Teatro Nacional Cervantes. Fue inaugurado por su mentor, el periodista Eduardo Aliberti, quien saludó el hecho enorme de una ley de medios irremediablemente constitucional. Bueno, los máximos ganadores fueron Víctor Hugo Morales, Radio Nacional, en AM, en FM fue La Metro, Basta de Todo, en el programa de Basta de Todo, de Matías Martín, Elizabeth Bernazzi, y bueno, los periodistas de Página 12, Alfredo Zayad, como comentarista de Economía. Y Nora Veira, correcto, también de Página 12. Así que bueno, ayer estuve viendo un ratito y quería hacer un no muestreo, si no, cada uno estamos yendo de radio, que es algo que nos gusta. ¿Quiénes fueron nuestros referentes o de quién copiamos cosas o quién es... ¿Usted a Violeta? Eh, Pergolini. ¿Pergolini? Me encanta, siempre, es lo único que escucho yo de radio, hace... ¿Desde su adolescencia también? Sí, 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 siempre. Ah, ¿y en AM o no solo...? Siempre escuché en su momento cuando estaba en Rock and Pop, en Rock and Pop, ahora que está en Vortex, en Vortex, así que... Ajá, ¿y usted que tiene años de trayectoria...? Sí, no, obviamente, bueno, hay dos etapas, ¿no? Hay dos, una forzosa, que me terminó gustando, y otra por elección propia. A ver, yo hoy trabajaba, en una época trabajaba, y siempre estaba... ¿En serio? Sí, en verdad, era rentado. No, sí, ese era, ¿cómo se dice? ¿Un peón? No, peón no, un ayudante, un ayudante de tapicería. Ajá. Y escuchaba la radio que ponía el señor Casero, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y bueno, entonces me comí años de Héctor Larrea. Héctor Larrea, con su rapidísimo. Rapidísimo, veo a Viñones, toda esa gente, Pueblo de Redón Arenales, después venía Antonio Carrizo, Llama de Maradilla, todo Radio Rivadavia, cuando Radio Rivadavia era el top. Y después, cuando empecé a tener mi primera FM, ¿sí? O sea, después de FM, antes era AM. Claro, antes era AM. No había ni programas, bueno, y empecé a escuchar lo que fue los inicios de la rock and pop, que antes era otra radio que se llamaba, ¿usted por ahí se acuerda? Ajá, antes de... Con Ari Palucci y Percolini, cuando eran amigos, que empezaron juntos, digamos. Claro, que hacían el feedback, ¿me acordás? Sí, claro, ahí está. Sí, sí, feedback. Y bueno, ahí empecé un poquito, después me hice muy adepto a la rock and pop, cuando no había la programación que tiene ahora, ¿no? Sí, sí, sí. No era mod art en la noche, mod art en la noche. Pero no había tanto. ¿Usted, Piquelito? Yo creo que todos pasamos por la rock and pop. Bueno, después, en la actualidad, digamos, Juan Palovarsky, me gusta mucho, y tengo varios programas en Radio Nacional, me gusta. Claro, sí, sí. Sí, Pablo Lavarsky está haciendo un programa en la mañana, en Metro, un programa muy periodístico. Lo seguí de rock and pop a la Aspen, y después se fue a... Ah, claro, tuve un paso por Aspen ahí, en la inmediatez, y bueno, después, y ahora está en Metro a la mañana, antes de Perros de la Calle. Sí, también mucha referencia con Lalomir, Elisa Bernat, sí. Bueno, Elisa Bernat fue una ganadora, conductora de Radio AMFM, por Negrópolis, de rock and pop. Yo le digo... Igual, no, me gustaba más a la tarde. A la de la mañana ya... Y era más zarpada, por ejemplo. No, igual a la principio de la mañana, ahora no sé, pero... Un día voy a contar cuándo fui a verla. Ah, tiene una anécdota en la mañana. Dígalo, pero diga. ¿A la hora? A ver. Sí, 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 porque... Bueno, no, no, después, después... Cuéntela, 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 porque quieras... Venda la hora, porque si no, después ya tiene otro precio. No, nada, nos hizo pasar mucho calor, nos hizo realmente sentir incómodo, exactamente. Eso es un pichín. Claro, llegamos a la rock and pop, ahí, por alguien que nos hizo... Sí, sí, el entre, digamos, y entonces el ayudante, no sé cómo se llama, el productor. Ajá, el productor, sí, sí. Cuando estaba ahí, en uno de los cortes, entra y dice... Negra, hay dos pibes que te quieran hacer una nota. No, un pibe y una chica. Ajá. Sí, yo fui con Silvana. ¿Se acuerdan, no? Sí, sí, sí. Bueno, y empezaron gritos. No, me traigas de esto, cualquier... Usted sabe, conoce cómo era el automobaje que usa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero cariñosamente se lo decía. No sé, no sé, pero el tema dice... Bueno, le voy a hacer el reportaje al aire. ¡Ah! Cuando dijo así... Sí, 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 sí. Le tempraron las rodillitas. Efectivamente. Y bueno, no fue al aire, no hizo pasar y nos dio cinco minutos ya entre lo que era la hora y cuando comenzaba una nueva hora, ¿no? Sí, sí. Y bueno, Silvana ahí empezó a hacerle preguntas y las preguntas eran... La primera fue, ¿qué sueños tenés? Y lo que le contestó. Si tuviera sueños, estaría durmiendo. Esa fue la introducción. Y después... Sí, pero esas preguntas, claro. Ahí ya... Y ahí estaban, este... Y nosotros ya habíamos llevado un periódico que era entre tiempo... Urbano. Urbano, ¿no? Ajá. Universitario, ¿no? No, universitario. ¿Sí? Sí, sí, era universitario porque estaba usted. Una de las notas era... Este... Nosotros también estaba yo. Yo era el... Me sale de la base, ¿te acuerdas? Es verdad. Ajá. Yo me mezclo de las producciones que tengo. Ahora lo que voy. Este... Estaba Barragán y Tortonese. Claro, yo estaba en... ¿Ya estaba Tortonese? Sí, ya estaba en Tortonese. Estaban ahí. Y... No con la incidencia que por ahí tiene, porque hace... Ah, no, con los... Pero ya estaba. Claro, y le mostramos el periódico y agarra así y le empieza a leer. Y esto hacen ustedes, esto hacen ustedes, esto hizo vos, pa vos, me dice. Me morís, me morís. Y este... Pero hizo así, sacame esta basura y lo tiró. Y le dimos uno a cada uno y Barragán no. Dice, ah, qué bueno, Tortonese también, qué lindo, qué lindo que hacen estos. Contame un poquito. Así que ese fue mi experiencia en La Roca en Poz. Después también ganó el programa de trasnoche, La Venganza Será Terrible, por Radio de Plata, bueno, de Vorterix, acá que Violeta es gran seguidora de Mario, en la radio de Mario, Check in Blanco, un programa de fin de semana. Y bueno, así se ayer se entregaron y con esta nueva ley de medios que se viene, estamos contentos y hemos visto, estamos todos involucrados en lo que es este tema de la radio. Sí, no participamos nosotros, obviamente, ¿no? No, no, no. Digamos, empezamos en el recién, hace poquito. El octavo programa. El octavo programa. El octavo programa. Se hace el chiste, ¿eh? ¿Por qué? Ah, no, el otro, el otro. Es el último. Así que ahí arranca Tremenda Argentina, pasaron 16 minutos de las 11 de la noche, la señora, la señorita que me gana el disco de Calamaro, en su honor vamos a arrancar con un tema de Calamaro. Maire Echeverría. Maire Echeverría, tenemos el disco para entregarse, ¿no? Y arrancamos con Andrés Calamaro hasta la una de la mañana vivo. El jueves a la noche significa vivir más allá del hoy. Un juego divertido, nuevo, agradable, para seguir cambiando. Un lugar cálido, conocido, para estar tranquilos y con toda esa gente que uno elige estar. El jueves a la noche, Tremenda Argentina. Aquí por la Open 99.3, jueves 23 horas, puntual. Tremenda Argentina. 18 grados la temperatura, 92% la humedad. Y así arranca el segundo bloque de lo que es Tremenda Argentina. Tenemos en comunicación a Gabriela Macauda, la secretaria general adjunta de SUTEBA, Tigre. ¿Qué tal? Gabriela, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, 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 muy bien. Bueno, el motivo del llamado era para que nos cuentes un poquito de este primer preencuentro de mujeres acá en Zona Norte, que va a suceder este sábado 9 de noviembre. Bueno, bueno, sí, mira, aquí está pasando y si, mira, aquí está pasando ¿Qué es eso? Gracias. ¿Esto va a ser en la universidad tecnológica? ¿Puede ser? Gracias. 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 En aborto, claro. Sí. Gabriela, buenas noches. Salas, Julieta, ¿cómo estás? Bien. Te pregunto, más que nada, los talleres. ¿Quiénes los van a dar? ¿Cómo se van a dar? También, bueno, ¿a quién está dirigido, no? Todo esto, más allá de las mujeres, pero ya en la línea especial. Sí. 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 Como les contaba recién, el día de la experiencia también está no solo para las mujeres, porque es una necesidad, a la gente de una, 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 de otras instituciones, de otras instituciones, como por ejemplo, compañeras de San Martín, de San Miguel, auxiliares, compañeras de fábrica, el de esta, o en la motel de testigo, etcétera, claro. Claro, claro. ¿es, un preencuentro? ¿el encuentro dónde es dónde sería después, el, este es un preencuentro, digamos? ¿Ustedes lo organizan y quién va a ser el anfitrión? Hola Gabriela, buenas noches, Piro te habla, ¿cómo estás? Bien, muy bien. El preencuentro, si bien se van a tratar cuatro comisiones y se van a dar documentos, ¿todos los que participen del preencuentro van a ir al encuentro o va a ir a una comisión? ¿Cómo es el tema? Por lo que estamos muy bien, que no nos distillen las oportunidades de realizarое shirts con la cultura fiscal, y lo que nos invita hay un buen servicio a realizar realizaciones independientes combinarios y los patrones. El título de la Secretaría de Cartel Antonio se va a dar un negocio. El título de la Secretaría de Cartel Antonio Énico se ilustra las gestores con el perro y rec줘 que se va a El crecimiento es particular. Así que bueno, este sábado 9 de noviembre a las 10 horas aproximadamente estaría arrancando el primer preencuentro de mujeres en Zona Norte, en la UTN, que es de esta cita en Ipoli-Tirigoyen 288 acá en General Pachico. ¿Algo más para agregar, Gabriela? Bueno, en el tema de la que el estudio de la salud es como una de las referencias para la obra de Italia, y nosotros pensamos que también es un poco más difícil, es un poco de mucha crisis para los trabajadores, y una de las que tenemos que ver con la obra de Italia, para eso, esta es la organización de trabajar con las cuentas y de las mujeres, sino a punto de las compañeras que trabajan con las calles. Te hago una pregunta, Sergio, ¿esto tiene que tener una invitación previa o puede ir directamente? ¿Es una acreditación? Claro. Claro. ¿Y dónde se pueden comunicar, Gabriela? ¿Se van a hacer una presenta hasta más cultura tibre? Su tema tibre, perfecto, perfecto. No, no, estábamos ahí más que nada... Anotando. No, no, anotando, por eso buscamos en las redes sociales. Así que, Gabriela, ha sido un placer. De mi parte, ninguna pregunta más, no sé si hay algún de los chicos. ¿Tiene que estar en la postura de la postura de la postura de la postura? Bueno, 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 todo muy claro quedó. No, vamos a participar en cuanto a cubrir el evento y es interesante que, si bien todos no pueden participar del encuentro nacional, puedan ir a estos pre-encuentros y participar, digamos, en cada región. Claro que es regional de Zona Norte, en este caso. Y llevar un punto de vista más amplio, digamos, de la región al encuentro en fin. Así que, Gabriela, bueno, muchas gracias por estar despierta hasta esta hora. Sabemos que son las once y media de la noche y, bueno, por ahí tenés que meterte temprano mañana. Sí, sí. Siento que tengo a trabajar de la postura. Así que, bueno, te mando un abrazo acá desde Tremenda Argentina y la dejo a mi compañera Violeta, que quiere saludar. No, muchas gracias, Gabriela, y bueno, lo vamos a poner en nuestro Facebook, que así, bueno, la gente también se va enterando. Perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto. Un abrazo, eh. Y ahí seguimos en la noche de Tremenda Argentina. Veintiocho minutos pasaron las once de la noche. Vamos con algo de los redondos. Vamos con Juanicho hasta la una de la mañana en vivo. El jueves a la noche significa vivir más allá del hoy. Un juego divertido, nuevo, agradable, para seguir cambiando. Un lugar cálido, conocido, para estar tranquilos y con toda esa gente que uno elige estar. El jueves a la noche, Tremenda Argentina. Aquí, por la Open 99.3. Jueves, veintitrés horas, puntual. Tremenda Argentina. Veinticinco minutos nos separan de la medianoche, y esto es Tremenda Argentina. Vamos a hablar un poco de política, de lo que pasó en la semana. ¿La actualidad? La actualidad. ¿Qué le parece Scioli conduciendo el TJ bonaerense? Ah, mira usted. Con la presencia de más de 80 intendentes, se impulsó la candidatura del gobernador. Si bien esto se formalizaría mañana, con la definición de las listas para la interna del 15 de diciembre, suena fuerte como candidato a la presidencia del PJ de la Provincia de Buenos Aires. También se anotaron como candidatos Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, y Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda. La reunión se resolvió durante el almuerzo que con el título de Encuentro para el Desarrollo 2014, el mandatario ofreció ayer a 82 intendentes, las autoridades de las Cámaras Legislativas y el Gabinete Provincial, en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de Gobierno de la Ciudad de La Plata. El acuerdo de las candidaturas para la presidencia del Consejo Provincial, que hoy de manera interina ejerce la Ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, la sobrina nieta de Evita, además de consejeros integrantes del Congreso Provincial, se realizará mañana en el distrito de 3 de febrero, territorio del presidente de la Junta Electoral del PJ, Hugo Curto. Fuentes cercanas al ciolismo aseguran que el gobernador no quiere ser presidente del PJ bonaerense, un cargo que aparece como un lugar clave en la carrera para la gobernación en 2015, cosa por la que Cioli no puede pelear. Esa negativa daría fuerza a la postulación del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien es apoyado por los intendentes de la tercera sección electoral. El intendente de Lomas de Zamora y diputado nacional electo, Martín Isaurralde, aseguró que si el gobernador tiene ganas, por supuesto que debe ser el presidente del partido en la provincia. Por su parte, el intendente de Quilme, Francisco Gutiérrez, también puso en carrera a Espinoza. En la tercera sección electoral proponemos que el gobernador Daniel Soli sea el presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires. Nosotros necesitamos la mayor referencia en la provincia y creemos que ese cargo es el que tiene el gobernador. Y si no, en el eventual caso que no quiera, será un intendente que puede ser el compañero Espinoza de La Matanza, indicó. El intendente de Berazategui, Juan Patricio Mussi, opinó que el presidente del PJ, a nivel provincial y también a nivel nacional, tiene que ser el gobernador. La elección de autoridades del PJ estuvo presente y cobró protagonismo en el Encuentro para el Desarrollo 2014, que fue organizado por Álvarez Rodríguez, y que convocó a intendentes del Frente para la Victoria, nuevo encuentro y partidos vecinales de la provincia. El vicegobernador Gabriel Mariotto, el presidente de la Cámara de Diputados, Elías González, el Gabinete de Ministros y legisladores provinciales. El motivo del encuentro fue institucional, en el que el gobernador agradeció a la militancia por el apoyo a las elecciones de octubre, y destacó la coherencia de una provincia incerta en el proyecto nacional que conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien le deseó una pronta recuperación. En el encuentro, tras repasar su gestión, Scioli anunció la incorporación de 7.500 nuevos efectivos en la policía bonaerense, la compra de mil patrulleros, y la creación de una oficina de trata, entre otras políticas. También propuso la discusión de una ley de armas cero en el Congreso Nacional. Había escuchado que el líder del Frente Renovador no quería ir a esa puja de... Y si se quería postular Jesús Calivino, como dijo, si yo voy a... Massa no irá a internas en el justicialismo, que no me sorprende, es como que digamos que Messi se retira del béisbol, si nunca fue bisbolista. Pero bueno, lo que sí me llamó la atención es que Jesús Calivino, como parte del Frente Renovador... Claro, no está en el Frente Renovador. Claro, quiera participar por la presidencia del PJ, bueno no... Si el Frente Renovador no va a participar con la lista propia, en la próxima interna del partido justicialista, Sergio Massa dio ayer por terminado el tema al afirmar que a la gente no le interesa quien va a administrar un consorcio y un edificio que se derrumba. El partido justicialista bonaerense se encierra en una estructura para legitimar a funcionarios que dicen que en la Argentina no hay inflación, dijo a través de un comunicado. De esta manera Massa descartó la posibilidad de participar en la elección de autoridades del PJ bonaerense, que además de la presidencia del partido debe elegir de 32 consejeros titulares, 16 consejeros suplentes por las 8 secciones electorales y 15 consejeros titulares y 9 suplentes por las ramas sindical, juventud y femenina del partido. La ley del Frente Renovador insistió, mientras algunos se encierran en la burocracia, nosotros peleamos por los problemas de la gente. Y agregó, vemos la foto de los que perdieron la elección tratando de conformar una lista. Es un partido que se encierra a discutir carguitos y que se olvidó de los problemas de la gente. En su polémico comunicado, Massa consideró que la gente gritó contra la inseguridad, clamó para que haya decisión política para abocarse a resolver el drama de la inseguridad, la presión tributaria, y que no votó para que se discuta el tesorero o vocal de un sello de goma. Fuerte las declaraciones de Massa. El diputado electo también cargó directamente contra Scioli, el gobernador ni siquiera figura en el padrón del PJ bonaerense. Crearon una discusión absurda de poder, que no tiene nada que ver con el tachero que está manejando y tiene miedo de que le pongan el revólver para robarle cuando vuelve a su casa, afirmó. Desde el movimiento popular de unidad, repudiaron estas declaraciones del tigreense sobre el PJ y el sistema de partidos políticos a los que consideró fundamentales en la construcción y el fortalecimiento de la democracia. Para el MUC, Massa insultó a los militantes peronistas al afirmar que el justicialismo es un partido que se encierra a discutir carguitos que no tiene nada que ver con modificar la realidad de la gente. En ese sentido, remarcó que el PJ ha aportado en estos 10 años cuadros políticos que han permitido la reconstrucción de la Argentina tras el desastre neoliberal. Y esta recuperación le ha permitido a la gente, como le llama Massa al pueblo, recuperar calidad de vida mediante el trabajo, la educación, la cultura y la infraestructura social. Ayer el tigreense eligió reunirse con 20 intendentes fieles a su armado, el mismo día que Scioli llamó a casa de gobierno al resto de los jefes comunales del conurbano. Massa firmó un convenio entre municipios para la lucha contra la inseguridad. Anunció que 20 distritos de la provincia acordaron actuar de manera conjunta en el combate frente al delito y al narcotráfico. El masismo realizó su acto en la Municipalidad de Malvinas Argentinas, partido que gobierna el cuestionado Jesús Cariglino, uno de los principales aliados y que ya salió a decir que él va a pelear por la presidencia del Partido Justicial. Claro, eso es lo que yo había escuchado, que como que él, como que Jesús Cariglino quería... Claro, es contradictorio Massa con lo que dice porque cómo va a resolver su interna en el Frente Renovador. Bueno, con Cariglino y compañía, capaz que los tiro, ¿no? Claro, sí, sí. Pero bueno, tenemos un sorteo. Sí, me li la película, ya puse otra vez el tráiler en el Facebook para que lo puedan ver el que quieran y para participar lo pueden hacer por teléfono al 2072-4718 mail tremendaargentina arroba gmail.com facebook tremenda ARG twitter arroba tremenda ARG Ya lo usaba de memoria, ¿eh? Y eso que a usted le roba el papelito, ¿eh? Estoy malvado. Vamos a algo sindical. Moyano sin ánimos de marchar con la CTA de Michelli. Tras la reunión que tuvo el camionero Hugo Moyano y el líder del Frente Renovador, la cúpula de la CGTA Sopardo decidió estimar la invitación de la CTA conducida por Pablo Michelli para movilizarse el próximo 20 de noviembre en reclamo de una bonificación salarial de fin de año de cerca de 2.000 pesos. No, 5.000. Ah, 5.000. 5.000. 5.000. 2.000 pidieron los docentes. Ah, claro, voy a escuchar yo 2.000. Son 5.000. Bueno, no hay ánimo para hacerlo, no es la oportunidad, resumió el diputado electo por la lista de Narváez, Omar Plaini. Así que la CTA, por lo menos... Digamos que en este contexto de los resultados de octubre no quieren, desde mi punto de vista, participar de una interna del Partido Justicialista donde van a tener seguramente una severa derrota, digamos, más de 80 intendentes por un lado, contra 20 del otro, ir a una interna, saber que va a tener una derrota segura. Entonces, desestimando, el Partido Justicialista no es gran cosa, se pelean carguitos, digamos, desestimando la construcción, desde la política que se hace a través del partido, ¿no? Claro, claro. De rejuntes. Así que bueno, estamos hasta la una de la mañana, esto es tremenda argentina, ya vamos a hablar de tecnología, ya vamos a hablar de deportes, que quiero hablar de deportes... ¿Con qué quiere que he anticipado? Le quiero algo, lo sacó a pasear con Correa el domingo pasado, San Lorenzo Boca. Ajá, quiero decir... No, no, que eso es la... Y paseó unas cuantas cuadras... Bueno, después me lo va a ampliar... Bueno, de River ni hablar... Perdieron todo... Perdió Boca, perdió River... Perdió? Bueno, la primera vez... Ahora sí salto a hablar... Es la primera vez que sale a hablar... No, no, tampoco... No, bueno... No, es verdad... Independiente, está a un punto de zona de ascenso... Miren... 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 Así que bueno... Vamos a ir con un bonito tema de Calle 13, que lo otro día estábamos escuchando, ¿se acuerdan? Con la Mala... Con la Mala Rodríguez... Pero ahora no Mala Rodríguez... No, después tengo algo para contarles de Calle 13, que va a ser un tema con Julián Assange... ¿Le suena? No... El de Wikileaks... No... Ah... Bueno... Me dijo Julián... No sé cuánto... Julián... Julián Assange... Julián lo dijo... El tema que mi lengua titila... Y dice... Mira la hora que es... Y no hemos cenado... Y no hemos tomado nada tampoco... No... Y es el campari... Encima cayó hielito por todos lados... Así que... Como dijo Alfonsín... Con la democracia se cura... Y aquí me tienen... Estudiando Teología... Vamos con Calle 13... El jueves a la noche... Significa vivir más allá del hoy... Un juego divertido... Nuevo... Agradable... Para seguir cambiando... Un lugar cálido... Conocido... Para estar tranquilos... Y con toda esa gente que... Uno elige estar... El jueves a la noche... Tremenda Argentina... Aquí por la Open... 99.3... Jueves... 23 horas... Puntual... Tremenda Argentina... No... Es terrible esto... ¿Por qué hace esto? Y ahí seguimos... Recorriendo los sonidos... En... En la noche... A ver... Subí un poquito... ¿Puedes hacer... Sebastián? Las manos en el aire... Nos tomamos de la mano... Y... Esto... ¿Le gusta a usted? Sí... Me encanta... ¿Con qué necesidad? Bueno... Pero... ¿Cuál es el problema? Eso es lo mismo que dicen... Te gusta la buena música... ¿Por qué? Yo... Para decir que bueno es mala la música... Yo te banco elías... Así que bueno... Estamos hasta la una de la mañana... Y arrancamos... Con el bloque... Tecnología... Puede ser... Si... Vamos a hacer un pequeño repaso... De las noticias... Que a mi parecer... Pueden llegar a ser... Las más importantes... Porque sabe que el mundo tecnológico... Se renueva día a día... Y siempre hay noticias... Algo que le va a causar gracia... El señor Pierito Croca... A ver... Ale... Para los que le tienen un cierto respeto... Los dos lo dicen Pierito... Como usted... Se presentó en la Argentina... El Samsung Galaxy Note... 3... ¡A ver! Es un teléfono obviamente... Muy similar al 2... Pero que tiene especificaciones técnicas... Un poquito más importantes... Mientras Pierito la muestra... Para nuestra cámara número... 1... Exactamente... La 1... Bueno... Tiene en este caso... Por ejemplo... Una pantalla de 5.7 pulgadas... 3 GB de RAM... Una barbaridad... Acá mi... No, este Nokia no... Este... Mi Nokia... Apenas tiene... Ni giga... Un giga... Pero... Así todo no se conecta... Lo importante de este teléfono... Es que... Bueno... Es un poquito más grande... La pantalla 5.7... Creo que el Note 2... 5.5... ¿No? Bueno... Por eso... Pero lo importante es que no tiene las dimensiones más grandes... En cuanto al aparato en sí... Sino que trataron de... Obviamente compactarlo para una pantalla más grande... En el mismo tamaño de la caja... Lo que podemos llegar a destacar... Es que... Bueno... Obviamente va a estar llegando la Argentina... O ya llegó... Pero solo una compañía lo ha ofrecido... Como para poder adquirirlo... En forma de pre... O sea... Pre encargarlo... Todavía no lo pueden tener en sus manos... Pero ya va a estar en la República Argentina... Sobre todo... En Claro... Va a costar aproximadamente... Entre... 3.900... 3.850... A 4.400 pesos... Depende... Este... Si usted ya tiene una nueva línea... O si tiene una línea... O si tiene una línea... O si tiene una nueva... Para los que se adhieran al... El... El... Claro... Club... Black... No lo tengo... Yo no tengo... Claro... Otra vez... ¿Cómo? El... Claro... Club... Black... Bueno... Se copian todos... Las compañías... Personalidad... Bueno... Que cuesta... 250 pesos... Pero yo no quería llegar a esto... Quería llegar... Al otro... Que realmente llama la atención... Y que va a empezar a verse... Este... Lo que nunca había sucedido... ¿Se acuerda usted... De la serie... Mars World Smart... De la Super Agente 86... Ah... Si se ponía el zapatófono... No... Pero bueno... Este... Cosas de ese estilo... Todo lo del silencio... Un reloj... El plastilabio... Un Smart Watch... Virena no entiende... Porque... Que no va a entender... Que no va a entender... Ya sé lo que es eso... No... Tampoco... Digo en un termo... Ah... ¿Qué es ese... El zapatófono ahora? Un teléfono que usaba para hablar... ¿Con quién? Ay... Como se llamó el jefe... Ah... Ah... Ya está... No nos acordamos nosotros... Claro... Con la fiesta 86... También se comunicaba... ¿Contra quién luchaba? En la 99... ¿Control con quién? Con Kavos... Muy bien... Usted sí pasó la pruebita... Le voy a comprar... Uno de estos relojes inteligentes... Dígame... No... Pero bueno... Lo importante es que... Este... Vamos a tener... Un reloj... Capaz de hacer llamados... Telefónicos... Por ejemplo... Cosas que... Bueno... Se asemejan a lo que se pensaba en esa época... Obviamente se envían... ¿Para qué crees un teléfono en el zapato? ¿No? Obviamente... Pero en el reloj... Usted se lo va a ver... El caminante... La gente va a estar hablando del reloj... Está en todos los ojos... Pero es lo que se viene... Claro... Es lo que se viene... Es el Galaxy Gear... El reloj inteligente de Samsung... Pero... Tengamos en cuenta esto... Va a estar solamente... Acoplado al... Samsung Galaxy Note 3... Por eso... No es que... No es que... No es que llaman... Claro... No es que tiene un chip de una compañía... Para hablar por teléfono... Lo que hace es una especie de control remoto... De su celular... Se lo tiene que tener cerca... Las manos libres... En la pincera... Muy bien... Exactamente... Aparte... Tiene otras funcionalidades... Como por ejemplo... Si vos tenés el reloj... Y de golpe... De golpe... Se pierde la señal... Te dice... Te lo están robando... Te lo están robando... ¿Entendés? Por eso es inteligente... Yo te iba a preguntar eso... ¿Por qué le dicen inteligente... A los celulares? No te hagan... No te cocina... No, nada... Bueno... Hay mucha gente inteligente cerca mío... Últimamente... En definitiva... No... Sabía que me iba a pasar esto... Pero bueno... Está este teléfono... Que va a estar llegando al país... En diciembre... El Samsung Galaxy Gear... Una especificación técnica... Le cuento... Va a ser... A través... De un procesor... De 800 MHz... 512 MB de RAM... Tiene 4 GB... O sea... Puede escuchar música... También... Siempre le meten un reproductor... Pero... ¿Qué otra aplicación... Que puede llegar a generar... En este teléfono... Obviamente... Tiene este... Las... Reloj... Tiene que dar la obra... Como mínimo... No le pide eso... Para llamarse reloj... ¿No? En serio... Sí... Y también la temperatura... El humedad... No puede escuchar... Un lindo chiche... Es un chiche... No sé si... Es productivo... No... No lo veo... A usted Pierito... Andando con un reloj... Aunque a usted le gusten las cosas... Miren... Por ejemplo... Este teléfono... Yo lo dejo solo en la mesa... Me voy... Y cuando vuelvo... Con acercar la mano... Me dice todo lo que sucedió... Si me mandaron mails... Si recibí mensajes... O llamadas... Y si... Abro un contacto... Y me lo acerco a la oreja... Llama directamente... Por eso seréis inteligente... Yo acerco a este... Y marco y marco... No llamo... No es muy inteligente... Pero es porque... Hace dos años... Que le tenés que cambiar... No... Se me cayó el notebook... Y se me hizo pomada... Pero no... No se puede cambiar... Lindo regalito para las fiestas... Lindo regalito para las fiestas... Tiene preso todavía... Este... Complemento... El Samsung Galaxy Note 3... Bueno... Otra de las cosas que tiene es... Cualquier teléfono... Te conecta auriculares... Y busca la radio... En este... Solamente con conectar auriculares... Ya te conecta la radio... Ah... Es inteligente... Es un morfón... Bueno... Y quiero hablar un dato... Que realmente... Me llamó muchísimo... La atención... Porque acá... Se habló mucho... De los juegos predirectos... De cada uno... No... Usted me dijo... No jugaba... 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 Si... 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 No jugaba... Muy bien... Pero bueno... A ver... ¿Ustedes... Jugaban... ¿Le gustan los videojuegos? No... En realidad... Juega... Juegos más de... Mesa... Hay que pensar en eso... Que han excluido... Ustedes dos... Que no... Violeta... Yo si... ¿A qué... Juegito les gusta? Eh... Pez... Retro Hero... Mortal Kombat... Ahí estás... El Candy Crash... El Clash... No... No... Eso no... De tranquilidad... ¿Sabes que el Call of Duty? ¿Le suena a ese? Si... Si... ¿Lo jugó alguna vez? No... Lo jugaba mi hermano... Es... Terrible de violencia... Te dan un revolver... Ah... Muy bueno... Muy bueno... Pero vos tenés que agarrir... Los matás a todos... Tirás abajo los aviones... Los edificios... Ponés bombas... Terrible... O sea... No es para dormir... Ni para abrazar... Claro... Para amenazar... Que se yo... Para defensa... No... Defensa personal... Claro... No es lo que tengo... Es de juez... Que se yo... No sé... Pero bueno... La nueva versión del juego... Call of Duty... En este caso... El Ghost... Así se va a llamar... ¿Sabes cuánto facturó... En un día de venta? No... 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 No se vendió acá todavía... Así que... Por ahí lo encuentra... Acá en una sábana... Acá abajo... Después uno lo chipea... Chipea, ¿no? Eso... Si... 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 ¿Sabes cuánto facturó... En un día? Un solo día... Mil millones... De dólares... El Call of Duty... Exactamente... Yo tengo... Este... El 3... Y realmente... Es un juego que te atrapa... Si... En este caso... El mío... Que yo utilice... Que lo chipeé... Y tengo PC... Así que... Imagínese... Realmente... Empezás a jugar... Y empezás a matar... Gente... Una cosa... No... La realidad... O sea... Las imágenes que ofrecen... Este tipo de juegos... De última generación... Son terribles... Y empecé también... Así que... Ni me imagino... Lo que va a hacer... La Playstation 4... O las nuevas generaciones... De... Plataformas estas... De... Obviamente... De consolas... Como se dice... Pero no... Son interesantes... Muy violentos... Eso sí... Muy violentos... Pero bueno... A lo que voy... Esta cifra que me ha generado... Realmente... La atención... Con... Mil millones... Y no... Superó... Hay otro todavía... Que tiene el récord... Que no me acuerdo en este caso... El nombre... No es muy conocido... Para mí... Así que no... No es de fútbol... Cuente... No... No es de fútbol... Por eso le decía... Uno pensaba... El fútbol... Claro... Para todo... Pero... No... 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 8 de diciembre... Bueno... Un mes... Más de un mes antes... Para empezar a ahorrar la plata... Que te va a salir un arbolito... De... ¿Cuánto dura la navidad? Porque no... Ya... El sábado pasado... Que fue... 4 o 5 de noviembre... Ya... Estaba... El shopping... Como si fuera navidad... O... Lo gracioso... Es que uno corre... Los últimos 3 días... Claro... El 24 al tarde... Sí... Hay que comprar... Hay que consumir... Bueno... El mundo capitalista... Es así... Obviamente... Te imponen algo... Que sinceramente... Falta... Pero bueno... No en todos lados... Vos vienes... Usted violeta... Compra con mucha anticipación... Los regalos... Sí... Un montón... No... Ni de casualidad... Revienta su tarjeta de crédito... Me imaginas... Sí... Ya está bastante... Sí... Bueno... Pero... Eso sí... No solamente para navidad... Así que tenemos un sorteo... La película... Sí... Amelie... Para participar... Pueden hacerlo al 20724718... Mail... TremendaArgentina... ArrobaGmail.com... Facebook... TremendaARG... O Twitter... ArrobaTremendaARG... Creo que te quedó algo... Vi algo ahí... Eh... No... Sí... Un comentario... Y a lo más real... A lo real... A lo que usa cada uno... No sé quién tiene acá... Movistar... Movistar... No te lo cambiaste todavía... No te dijimos que había que cambiar... Un mes... Hay muchas quejas con respecto a esto de la portabilidad... Que tardan mucho... En otros casos... Así que... Bueno... Va a haber regulaciones importantes... A... Fin de año... No... A lo que iba... Ha aumentado... ¿Vio que las compañías... Hasta hace muy poco... Estaban siempre con internet a un peso por día? Ah... No sé si... Olvidate... Usted tiene claro... Mire vos... Claro... Es la única de las tres... Que... En cambio, Movistar y Persona han dejado de ofrecer este servicio, pero lo han enmascarado con el, a ver, no tenemos más esa opción, ahora va a ser 1,98, 1,98, ¿por qué no dos pesos? Claro, directamente, como que es más fácil. Bueno, te dicen, antes te ofrecían que vos podías determinado megas consumir con ese peso por día y después te bajaban. Ahora dice que vas a poder consumir un poquito más, de 10 a 15 megas, pero a ese precio. Entonces no es un aumento, y tienen razón, no es un aumento. O sea, es otra oferta, digamos. La otra la dejan de ofrecer, esta es la única que ofrece. No es un aumento, pero es así. Así que bueno, estas son las compañías de los prepagos. Quiero comentar algo con respecto a eso. Yo estoy cambiando para su casa cuando cenamos aquella noche, me llamaron de Movistar. ofreciéndome ampliarme el abono con más servicios. Y entonces les comenté, yo viajo a Corrientes, estoy en un paraje a Arroyo Vega, cerca del kilómetro 678 de la Ruta 12. ¿Y qué kilómetro? 678. No, esta es mi tía, esta es mi tía. Que me gustó el lugar. Y no tengo servicio, no tengo servicio, digo, ni de llamadas, ni de mensajes, mucho menos de internet, automáticamente tú me cortaron. Pero este viaje que hice a Corrientes, tuve roaming toda la semana. ¿Tuvo qué? Roaming. Roaming. Servicio de llamadas y de mensajes. Es muy fácil. No, pero es lo que tenemos que decir. No, no, es que estamos en la sección tecnología, tenemos que arrancarlo. Bueno, pero pongan el subtítulo abajo porque yo no entiendo. Pero usted es la que tiene que manejar más estos conceptos. Claro. ¿Por qué? Porque es joven. Él es la más joven. No, no mientas. Nuestras redes sociales. Bueno, pero es distinto, Facebook, Twitter, que eso. Bueno, pero me sorprendió que hayan tomado nota de mi reclamo. Sin embargo, hubo muchas quejas últimamente. A ver, por ejemplo, mi tía estuvo tres, cuatro, cinco días sin servicio de... De Movistar. No, personal. Ajá. Y nada, o sea, anda, pero te llamaban, y viste que le dicen, te estuve llamando, te estuve llamando. Ahora es una buena excusa esta. Ah, qué malcana, no, está teniendo nunca, qué malcana los teléfonos. ¿Mandó un mensaje, no te llegó? ¿No te llegó? No. Bueno, ya pasó, dos días, donde estamos así, uno al lado del otro, usted me llama, y cuando usted corta, a mí me entra llamada perdida. Ah, era ocupado. Claro, no te anuncias la verdad. Sí, sí, no me suena, no tengo nada, me anuncia que... Es lo que te pasa a vos todos. ¿Vos decís que mi teléfono andere bien? Sí, 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 sí. Si el servicio sea la... Tengo una esperanza. Sea la línea. No lo tire, no lo tire. Escúcheme, ¿le llegó el mensaje que le mandamos el... semana pasada? Allá. Sobre la cena. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no conté? No, no, no lo respondiste. Ah, no, es una mentira. No, no. Sí, esa mensaje. Bueno, por lo menos que llegó. Me llegó, me llegó. Qué bárbaro. Bueno, las triquinivelas, para hablar un término muy de ahora, de las compañías, para aumentar y ganar encubiertamente. Así que bueno, pasaron cuatro minutos de la medianoche, el Itaui le está ganando 1-0 en libertad, tiene que ganarle por dos goles, ¿no? Sí, no, 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 yo soy... La sudamericana y el humilde Ponte Preta dejó sin sudamericana a Vélez. ¿Qué le pasó al Tigre? Bueno, Vélez se cae a pedazos, eh. Juega con River en la próxima. Se levanta como... A ver, se fijaron. Aquí estamos en vivo hasta la una, fue la parte de tecnología, vamos con un tema de los pericos y los cafres, haciendo mi resistencia, hasta la una, en vivo. El jueves a la noche significa vivir más allá del hoy, un juego divertido, nuevo, agradable, para seguir cambiando, un lugar cálido, conocido, para estar tranquilos y con toda esa gente que uno elige estar. El jueves a la noche, tremenda Argentina. Aquí, por la Open, 99.3, jueves, 23 horas, puntual. Tremenda Argentina. Tremenda Argentina. Tremenda Argentina. No, 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 it ain't no good. Hubo discórdico a ese tema, eh. Ajá. Sí, sí, esos comentarios que hizo ustedes que tienen todo nombre de mujeres, las que causan desastres. Ah, qué, qué, qué. Ah, qué. Hice una aclaración, no sé si la leyeron. Sí, 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 sí. Es muy técnica, muy impecable. Y si la cuerda de memoria, vamos a decir, dígalá, porque si no los ochentas van a estar. Claro, porque creo que la discusión iba en torno a por qué se le ponía nombre de mujeres a los huracanes, a los huracanes, a los huracanes, a los huracanes, a los huracanes. Claro, 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 los tormentos. Eso fue en mi Facebook. Claro. Yo lo pienso, ¿por qué? ¿Con qué necesidad? Durante décadas, casi siglos, se elegía el nombre del santo que tocaba al día de la tormenta o del huracán, que caía después. Se fue cambiando un nombre por cada letra del alfabeto y cuando uno de estos fenómenos tiene, digamos, un desastre en una ciudad, en un país, se elimina ese nombre por otro que comience con la misma letra, ¿no? Por ejemplo, Berta sería, no sé, Beatriz, y por 10 años no se utiliza. Ah, bien. Por 10 años hasta que se vuelve a incorporar, digamos, a la lista de nombres. Puede ser de hombres como de mujeres. Como de mujeres. Ah, digo, bueno, 18 grados, como decía la temperatura, 70% de probabilidades de precipitaciones, 92% de humedad, está pesadito. Vamos a hablar un poco de música. Vamos. Ramalda Rodríguez, Calle 3. Bueno, vamos, arrancamos con Lula Palusa, la primera edición de Lula Palusa Argentina que te tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro, que usted conoce. Ah, ¿cómo? El 1 y 2 de abril del año próximo, en el 2014, acaba de anunciar su line-up. Sí, sí, viene a saldar no solo viejas deudas, sino a reunir en dos días a varias de las bandas más importantes del mundo. Va a estar Arcade Fire, la banda liderada por Winter Battle, llegará por primera vez a la Argentina después de varios años de rumores. Va a estar Nine Inch Nails y la llegada de Soundgarden, después de la vuelta de los escenarios con su cantante Chris Cornell, y su disco en estudio, King Animal, van a llegar, porque es plural, Los Reds con Chili Peppers, que bueno, como siempre serán bienvenidos. Creo que los quería ir a ver acá, Violeta. Sí, hay que averiguar cuánto salen las entradas y cuánto salen las entradas, ¿no? Está, bueno, la segunda visita al país de los Pixies, bueno, Julián Casablaca, que es el cantante de los Strokes, Vampire Weekend, New Order, ¿se acuerdan New Order? Me suena, de la época de Carlos. Claro, de la época de Peche Mode, y más, y más figuras. Dentro de los nacionales van a estar Ilya Kuriaki, Andeval de Rama, Juana Molina, Onda Vaga, y muchos más. Las entradas ya se pueden conseguir a través de Top Show, o llamando al 4000-2800, y en las boleterías de La Rural, especialmente habilitada para esto. Lula Baluso, Argentina, 1-2 de abril del 2014. Vamos a un tema, pasamos, recién Calle 13, Calle 13 adelanta polémica canción con Julián Assange, ¿está bien? Ah, usted que me dijo, sí, 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 sí. A través de un conjunto de canciones, Calle 13 es una banda muy contestataria, René Pérez y su banda planean enviarle un polémico mensaje al mundo. René Pérez, el líder de la banda Calle 13, decidió unirse a Julián Assange, fundador de Wikileaks. Efectivamente, que tanta controversia en el mundo ha generado. Para crear una canción y desnudar la manipulación de los medios, de la cual ofreció un adelanto a través de un video publicado en YouTube, la participación de Julián Assange tiene un significado especial, ya que él es un prisionero en la embajada de Ecuador, el Londres, creo. Y bueno, desde el 19 de junio del año pasado está pidiendo vacilo político, porque se siente como medio perseguido por Estados Unidos, tras revelar información confidencial de las comunicaciones en Washington. Así que bueno, Julián Assange de Wikileaks con Calle 13, Calle 13 estuvo con la mala Rodríguez, así que le gusta... ¿Quién es la mala Rodríguez? No, mirá, se perdió o se va a perder de conocerla. La mala Rodríguez pospone recitales en Uruguay y en Argentina. ¿Qué le pasó? La gira programada para las ciudades de Buenos Aires, Rosario, La Plata y Montevideo se pospuso por causas ajenas a la producción para el mes de abril 2014, indicó un escueto comunicado en su página de internet. O sea, ¿estaba programado para cuándo? Para abril. Ah. Buenos Aires, Rosario, La Plata y Montevideo. Pero estaba hablando de un artista... Importante, ¿sí? Sí, sí, ahí le digo. En la página web la cantante española aparece como último concierto uno realizado en la Sala Polo de Barcelona el pasado 2 de noviembre. Así es como en Barcelona. Y no figura ningún espectáculo ni en Uruguay ni en Argentina. Gracias a su último trabajo, Bruja, que he hablado el jueves pasado, la mala Rodríguez acaba de ser nominada a tres premios en los Grammys Latino, que se celebrará el 21 de noviembre en La Vegas, Reno, Nevada, Estados Unidos. Reno. ¿Eh? ¿Me va a traer algún tema esta señorita? Señora, no sé de qué edad estamos hablando. Y la mala Rodríguez se va a tener el 28 años, ¿le parece bien? Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está por cumplir el 29. Como alguien que conoce usted. ¿Ya está qué? ¿Ya está qué? Es como que ya está hecha, digamos, está formada, digamos. Claro, claro. No es una de estas, Elena Gómez, esas cosas. Claro, es Miles Sarge. Esa Miles Sarge, o sea, no, ya tiene que estar una centrada entre... Claro, sí, sí. Así que superior su gira que tenía por Buenos Aires. ¿Me trae un tema para la semana que viene? ¿Lo pongo al aire o lo escuchamos en...? Ah, para los oyentes. Ah, para los oyentes. No, no, perfecto. Tengo toda la colección. De la mala Rodríguez, vamos a buscar. El que escucha con Calle 13, no, no da. ¿Por qué no da? ¿Tilogrado no da? No, no, no da, no, no, no. Después lo subo al Facebook para que la gente última piense, pero no, no da. Dale, comente, dale, dale. No, bueno, ¿por qué no da? ¿Por qué no? No. Que usa un lenguaje muy... Muy... Explícito. Tiene un... No está subido al tono, está más arriba del subido al tono. Un revólver calibre 38 en su garganta. Dispara, dispara. Menos mal que me dijo revólver. Menos mal que me dijo revólver. No es la lengua karateka de Moria Kazan, pero tiene un revólver. Tenemos un concurso y después sigo con un par de noticias más. Sí, la película de Amelie. Para participar lo pueden hacer al 2072-4718 por mail, tremendaargentina.com, facebook, tremenda ARG y twitter, arroba tremenda ARG. Me escribió Ariel el Patrón, me dice hola Gus, muy bien el programa, saludos a los chicos de la mesa. Ramiro Gómez, un primo mío, está escuchando desde Junín, así que dice que está saliendo muy bien. El otro palo de la música, es más heavy, más trash, más metalero, pero está escuchando. ¿Qué pasa con Sarmiento? ¿Qué pasa con Sarmiento? ¿Qué pasa con Sarmiento? Así que bueno, desde Junín está saliendo bien. Usted que habla de música, Sol Pinaver, una amiga, espectáculo, periodista de San Martín, me dice que el sábado, los 25 años, de Manuel Vils. No se olvide. Ah, está bien. ¿Cómo que los 25 años? Con la música. Ah. Claro, sí, sí, el sábado. Y bueno, toca Rigo Star. El sábado está en la Creamfield. Por eso me dijo, Rigo Star, Manuel Vils. No, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y Justin Bieber. Actual. Y menos que le diga que es argentina, no. Vamos a esperar a ver qué le pasó a Joaquín. Yo también tengo acá, me ha llegado un mensaje de Elias Allen Muellet. Dice que me pasa un poco de rock nacional, de las viejas locas. Ah, de las viejas locas. De las viejas no. Y de las joven, no. ¿No es de la Bersoo y las viejas locas? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Ahora vamos a escuchar un tema de Bersuit, bueno hemos pasado Calamaro, Vicentico y Norredondo, bueno Calle 13 es algo que actualmente no es rock, no es nacional, no, yo que vivo cerca de Belén, ya tenés la 20, acá es la 20, bueno, Calle 13 y no, necesariamente es La Plata, pero bueno, René Pérez, ¿conoce la novia René Pérez? No, yo lo aplaudo, casi lo aplaudiendo yo. Así que bueno, hemos pasado los pericos, los cafres y bueno, ahí vamos a tener un poco más de música nacional. Voy a una banda que tocó el sábado pasado, Blair, una banda inglesa, cada show que hacemos es el último, dice el bajista Alex James, es una banda que a mediados de los 90 surgió en Inglaterra una reivindicación del propio ser nacional en las distintas ramas del arte, en materia de música, el fenómeno se tradujo en el pop británico, o en el grip pop, como le llamaron ellos, y que tomó a Blair como una de sus mayores exponentes. El vínculo no fue azaroso, ya que la banda de Londres no solo representa sonoramente a su ciudad de origen, sino que su vocalista, Damon Alvann, también retrataba y a veces ridiculizaba la vida del ciudadano inglés. Es una banda que se volvió a juntar después de un tiempo, tocó acá en, tocó en donde era, Parque de la Ciudad, en Ciudad del Rock, tengo amigos que fueron, que salieron del show a las 12 de la noche, llegaron a su casa a las 5 de la mañana, eso es en zona sur, ¿no? Si, bueno que ya han llegado, porque eso es, claro, no había colectivo, no paraban, venía a Roca, frente a Parque Roca, a un metro de la 1.14. Si, eso es en zona sur, eso es, si, si. Bueno, como dicen ustedes, bueno que ya han llegado, porque los colectivos dicen que no paraban, que bueno, el show estuvo muy bueno, que el lugar para, que estaba muerto, antes cuando tenía Interama no había nada, ahora por lo menos están diciendo lo que es la ciudad del rock, pero habría que afinar o ajustar todo el tema de... Acceso. De acceso, tanto de ida como de vuelta, bueno, la vuelta. Pero, ¿hay y no paraban o no hay lo suficiente? No. Solamente por avenida Roca, o si no por avenida Cruz Escalada, pero tienen el premetro, no sé a qué hora corta el premetro. Claro, eso también estaban hablando de alargar el horario del premetro, porque como que cortaba temprano, no sé si a las 11 de la noche ya terminaba... El servicio. Claro, el servicio, viste. Así que, bueno, tocaron los ingallos de Blair, y eso está bien a mí. No, no, porque todavía estoy tentado de poner desde mi notebook el tema de... Ahí se los puso los dos. Yo hago un clic y empiezo a andar acá, ¿eh? Me metí en el teléfono. Hago un clic y se empieza a escuchar. Pero usted ya me convenció con su explicación de por qué no. No, 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 lo debatimos en la charla... El lunes. El lunes de producción. ¿Le parece? El mar... ¿El lunes? No, el lunes. Bueno, después vemos ahora... Bueno, discutimos el... El lunes. Bueno. Depende el resultado de Boca Tigre. Ya, sí. Puedo entrar en una sumisa... ¿Qué? Depresión. Depresión. No, no, no hay chance. Veinte minutos pasaron las cero horas, esto fue un poquito de música, acuérdense... Está tocando Ritmo Star mañana en el Lunapar. Justin Bieber, para el que lo quiere ir a ver... Ah, creo que recontra-regotadas eso. Si, estás... Imagínense... ¿Dónde hace? ¿En qué? Hace tres días creo que está. Se me quedaron con los... Mañana va a tocar en el Estadio Córdoba, Mario Alberto Kempes creo. Es cierto. Va a estar... Bueno, la Greenfield mañana... El viernes. Mañana la Greenfield. Bailgana del Rey Travis. El domingo el Tecnópolis. Ah, Tecnópolis. Si tiene tiempo el sábado la marcha Don Willoway también en el Capital. Ah, también. Manuel Wiers. Eh... Domingo va a estar en el Molotov en Group. Así que... Y bueno, estará terminando el recital de Cacho Castaño en el Gran Rex. Espero que llegue. Aunque sea para que nos firme el autógrafo. Sí. A Felomena. Teníamos un par ya acá a Felomena. Así que... Vamos con un tema de Bersuit Bergarabat. Para Elías Müller, su amigo. Algo quería... Así que... Vamos con los elefantitos. Esto es Tremenda Argentina. Hasta la una. El jueves a la noche significa vivir más allá del hoy. Un juego divertido, nuevo, agradable. Para seguir cambiando. Un lugar cálido, conocido. Para estar tranquilos. Y con toda esa gente que... Uno elige estar. El jueves a la noche. Tremenda Argentina. Aquí por la Open. 99.3. Jueves 23 horas. Puntual. Tremenda Argentina. Argentina. 18 grados la temperatura, 26 minutos pasaron la medianoche, 92% la humedad. Arrancamos con cine, jueves, día de películas. Sí. Sí. No había olvidado agarrar la hoja, perdón. Y bueno, estamos en el canal. Hay muchas películas y hay muchos documentales también argentinos. Ajá. Y Resistales. Resistales. La primera película es Lluvia de hamburguesas 2, es la continuación. No, no me la conté. En esta nueva aventura Flint y Sam regresan junto al mono, el policía y Brent, el hombre pollo, asociado a origen, pero descubren que la comida tomó vida propia y saliéndose de control pronto podría llevar a invadir el continente. Ah, bien entendido. En esta oportunidad Flint y Sam deben encontrar la manera de ponerle fin a la máquina que comenzó con esta locura, obviamente para los chicos, es comedia. Ajá. La segunda película es cuestión de tiempo. Al cumplir 21 años, Tim Lake recibe una peculiar noticia por parte de su padre. Él, igual que el resto de los hombres de su familia, tiene una particularidad que es poder viajar en el tiempo. Ajá. Tim dice que no puede cambiar su historia, pero lo que quiere hacer es cambiar su vida, por lo que aprovecha esta oportunidad no solo para tratar de cambiar el mundo, sino que para conseguir un novio. Ah, yo la quiero ver. O sea, ¿puedo volver y para atrás o para adelante? Viajar en el tiempo. Ah. Un concepto. O sea, vos, nada, está bien, vos podés ir para adelante a ver cómo te fue con esa chica o podés ir para atrás y elegir otra. Fijate. Bueno, al final, Tim se va a dar cuenta que lo mejor en el amor y en la vida puede significar renunciar al pasado y vivir cada momento. Ajá. Es una comedia, trabaja la chica esta de, diario de una pasión que no me sale el nombre. ¿Y? ¿Usted qué tiene? Olvidé de anotarlo y me acuerdo de la cara de la chica. ¿Otra película, otra película? No, no, es la única película que hay con esa mujer. No, ¿eh? ¿Tu cara me suena? Claro. No, ay Dios. Bueno, ahora cuando me acuerdo les... Bueno, el medio es muy importante, la que actuó ahí, pues si no se había que acordar. Claro. La película esa es muy buena. Ah. Es una pasión. Eh. Tienes su nombre, no la voy a ver. Eh, la verdad. Yo miro, como soy, yo miro de guerra, así de... Ah. No mientas. Puedes mirar las de romance. No, no. Te hacen duro. No, pero... Sí, se hacen malo. Me gustan las de hospitales y las de catástrofe. Bueno, pero esas no son de acción. No, bueno. No me enilga a mí este romántico. Yo perdí la fe. Párense de sufrir. Me ves mucho la tela, las dos de una, ¿no? Ahí, Hamilton. Ah, no tengo idea. Sé que es el protagonista del diario de una pasión. Te propongo. Anote. Googlele. Tiene internet. Tiene internet, Hamilton. Bueno. Googlelelo y busque los protagonistas. El diario de una pasión. La chica, necesito saber. Bueno, la próxima película es de Iceman. Es la historia verdadera de Richard Uklinski, perdón. Un famoso asesino a sueldo y hombre de familia. La película va de los primeros días hasta su arresto por el asesinato de más de 100 hombres. Es estadounidense, obviamente. Los actores son James Franco, Chris Evans y Gweneno Radian. Es un venso y drama. Está medio loquita la chica. Bien vele. Sí, no, bien vele, pero... ¿Perdió? Qué bueno. Otra película es Las Brujas. Dos desempleados cometen un robo y huyen perseguidos por la policía y por la ex mujer de uno de ellos. Así se adentran en unos bosques impenetrables. Impenetrables. Gracias. De Navarra y caen en las guerras de una horda de mujeres enloquecidas que se alimentan de carne humana. ¡Oh, qué lejos! Yo quiero morir así, uy. No, pero el título se llama Las Brujas. Las Brujas. No es una de las películas que mira usted a la noche tampoco. Es una película de terror, drama y comedia. Pará. ¿Cómo es eso? Sí, el género es terror, drama y comedia. Es una coproducción con Francia y España. Los actores son Mario Casas y Santiago Segura. Después las argentinas son Un Paraíso para los Malditos. Marcial comienza su nuevo trabajo de ser en el depósito de una fábrica del conurbano bonaerense. Todo parece normal hasta que un asesinato cambia su visión de la vida. La felicidad y la armonía peligran cuando Marcial recibe un llamado. Ahora no solo su vida corre peligro, sino también la de su familia. Es argentina. Trabajan Joaquín Furriel, Maricel Álvarez y Alejandro Tarpilleta. Y el género, bueno, es suspenso. La próxima es Vidrios. Se propone explorar el universo de las relaciones interpersonales mediante una serie de escenas de apariencia aislada con personajes anónimos que se actualizan constantemente y dialogan entre sí hasta estallar un momento en el absurdo. Los actores son Aileen Salas y Ayr Said y Denise Grossman. Es dramática. La otra es Mar del Plata, es la historia de dos amigos, Joaquín y David, dos amigos en un momento complicado de sus vidas viajan a Mar del Plata. Al mismo tiempo viaja una pareja, que es Elena y Lautaro. Todos viajan para descansar, pasar el fin de semana, mirar las cosas en otra perspectiva, pero ninguno hace nada de esto. Los actores son Pablo Pérez y Gabriel Sayat, es una comedia. Y acá viene... Pablo Pérez, que juega al fútbol. Y traen el fútbol, traen el fútbol. Sí, ¿no? Pobre Lautaro, que viaja con la pareja del Lautaro. Sí. Más o menos es la trama de la película. Hay dos documentales, también son argentinos. El primero es Desierto Verde, que es un largometraje documental que plantea la necesidad de visualizar problemas asociados a la deforestación, la desertificación de los suelos y la contaminación con agroquímicos. En Ituzahingo, cientos de personas mueren de cáncer al ser envenenados por pesticidas. Alertadas por la salud de sus familias y la comunidad, un grupo de mujeres comenzarán a reunirse para realizar acciones conjuntas. Al tomar trascendencia del mapa de la muerte, comienzan un juicio sin precedentes. El otro documental es El Provincial, un recorrido de un tren sin vías. Hoy estoy... ¿Un tren sin vías? ¿Cómo puede ser? A los cachitos. Es que no es un camión. No. El Provincial es uno de los tantos trenes que fue condenado a lo olvido, pero aquellos que tuvieron la oportunidad de vivir su esplendor con su onda locomotora del recuerdo de un país que pudo ser. En torno a sus historias se viaja a través de un futuro posible. Después están en dos recitales. A ver, espérame. ¿Qué? Antes de los recitales. Sí. Hay unos mensajes. Y después de los recitales, ¿puedo ser? Sí, tengo varios. Bueno, dígame, de a uno. ¿Cómo? A ver. ¿De qué sale? Gastón de Malvinas. Aguante, mato. Ah, no, este de antes, pero no te tenía ganas de decir. Sí, ya, para que usted se hiciera. Ya, ya, totalmente. A ver, comenzamos. Débora dice, perdón chicos, pero estoy muy engripada, recién me despierto, pero la semana que próxima estaré junto a ustedes. Así que el campari, el campari, lo lamento. Ya lo terminamos. ¿Qué hacemos? ¿Lo guardamos para cuando venga? Y lo pongo, que lo pongo. Ya les invité, no me hagan quedar mal, porque... Bueno, para la próxima. No sean malas personas. Lo guardamos, entonces. Claro. Si me dejamos en el heladerito acá de la radio, quedará para el... Sí, sí, acá nadie toma, ¿no? No, 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 así que eso queda. Pero bueno. Bueno, el jueves que viene. Jueves que viene, igual vamos a comer, después está todo bien. Podemos tomar otro, bueno, no. Este, Gloria de Florida. Good night, my friend. Ah, de Florida. No, no. Ah, claro, obviamente. La dos tareas. Claro, porque usted... No, no, no. No, no, no. ¿Ese es? No, yo estuve allá. ¿Ese es amiga suya o...? ¿Usted también o no? Yo también estuve allá. Sí, sí, estoy allá. Éramos tan viola nosotros que... Estábamos en Miami y hablábamos con las cardovesas. No, es increíble, increíble. Bueno, lo único que podemos tanto es... ¿Puede ser una amiga nuestra de allá que quedó en Florida que nos mandó saludos? Pero ojo, dice my friend. No. Ah, pero todo no es plural. No es plural, ¿eh? Es para uno de los tres. Porque usted es piedrito. Usted fue a Florida, no me dice. ¿A Florida? No, no, no. No, no, no. No partí de ese día. ¿Quién más escribió? Pato del Talar. Chicos, un saludo desde la ASPRO. Pasen algo de reggae. Bueno, reggae, hemos pasado con mi resistencia. Bueno, vamos a ver si pasamos algo de reggae roots para la semana que viene. Bueno, anótelo. Sí, sí, ya está. Tengo reggae roots, tengo la mala Rodríguez para usted. Sí, y quiero que pase el tema. Ya quiero que lo pase. Listo, ahí estamos. Ahí está. Jimena de Granburgo. Dice, de velada con la Open. O sea, escucha la Open y no se puede dormir. Ajá. Eso, bueno o malo? Depende por donde lo mire. Ah, bueno. Dice, me hace muy buena compañía tremenda. Bueno, saludos a todos los que hacen en el programa. Gracias, Jimena. Y después está el último, por el momento. Es muy gracioso los nombres de las personas. Yo supongo que hizo decir Cucurucho. Cucurucho. Sí, sí. Supongo. Se le escapó una R me parece. Cucucrucho. Sí, sí. Bueno. Y monga de ti. Me pasan un tema de la Cordera. No, de Cordera. Que dice de la Cordera. Bueno, pero es de Cordera. Y pide que el mi Soberano. Mi Soberano. Acá tenemos a Violeta que es especialista en Versuit. Tradúzcamelo. Yo leo lo que dice ahí. A ver, es mi Soberano. Es de Cordera, mis alumnos. Bueno, gracias seguramente a la otra, pero el próximo jueves se lo encargo, Julieta. Sí, 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 eso lo tengo. Es el único tema de Cordera que es Bersuit. No entiendo, ¿cómo Cordera Bersuit? Porque Cordera cambió todo su estilo, o sea, lo que uno estaba acostumbrado a escuchar en Bersuit cuando hace su banda solista, con su caravana mágica y la bomba y no sé cuántas cosas más hace. Y me gustó muchos. Ah, no. Y bueno, con el último CD hace este tema que es Villa Verano y se lo escucha el viejo pelado. ¿Cantando? Sí, sí. ¿Qué gesto hizo? No la vi. No la vi. Lo voy a repasar cuando esté la filmación en YouTube. Hablando de mensajes le damos a Pasito de 350 en Facebook en los programas. Bien. Ah, mirte. Qué ríe. Me causó nada más. No, me hizo Cordera otra cosa. La última vez que usted dijo algo así estábamos rondando los 300. Sí, sí, sí. Pero por la forma en que se comunica digo... Bueno, ahí entró otro mensaje que quería leer. A ver. Julio de Delviso. Sí. Me pasan algo de Metallica. Muy buena en la radio. ¿Cuándo algún premio? Bueno. Y bueno, Julio también entrará en el sorteo o lo anotar? Y lo de Metallica aguantó un cachito. Ahí está. Bueno, hay uno más, eh. Sí, sí. Lucy de Martínez. Fui a ver con mi hijo... Mis hijos. Aprende a leer. ¿Lo quiere leer usted entonces? No, pero lee bien. Bueno, pero acá se me... Sí, sí, sí. Mirá cómo se me ponen todas. Ajá, la verdad, la verdad. No, dice... Ahí también. Ah, encima Botona. No, qué barro. No, qué barro. Dígame, Luz. No lo quiero leer. Lucy de Martínez. Sí. Dice que fue a ver con sus hijos. Yo vi de hamburguesas. Y está buenísima. Luego es al MAC. Y ahora todos duermen menos ella. Pobrecita. Adiós. Le mandamos un saludo. No sé, pero yo la quiero dar. Le mandamos un saludo a Lucy de Martínez. Bueno, y después fue al MAC. También. Bueno, pero amerita. Ves una película con todas hamburguesas, te dan ganas. Una cosa conlleva la otra. Es como cuando alguien de la mesa pone fotos de Camparis. A uno le dan ganas de tomar un Camparis. Ajá. Ese soy yo. A partir de ahora, sí. En el streaming de la cámara 1, ahora el streaming de la cámara 1. Te lo vamos a cuidar. El Campari. Te lo vamos a cuidar. Mientras que no se lo lleve, Buhi. Así que bueno, tenemos dos documentales, dos películas. Recitales. Recitales sobre... Sí. El primero es de míos. Esta se filmó en el 2013 en el Olympic Stadium de Roma. Y dice que es el primer recital de la historia que será presentado en Ultra High Definition. A ver, puede hacer algunas cosas. A ver. Le comentas una banda inglesa. Es un trío que estuvo tocando en el Personal Fest la semana pasada también. Me imagino que era en referencia a la tecnología 4K. Ajá. 4K y, bueno, Ultra HD. Claro. Y dice Ultra... Bueno, sí. La tecnología 4K es simplemente cuatro veces la definición del Full HD que conocemos hoy en día. Ajá. 1920 píxel por 1080. Multiplíquelo por cuatro y ahí va a tener la otra definición. Así que es una imagen, obviamente, impresionante lo que debe ser. Obviamente, para poder verlo como corresponde tiene que ser en el cine, porque no están, obviamente, los televisores al alcance de la mano. Valen fortuna por el momento. Y, aparte, para poder verlo tiene que haber alguien que lo emita. Claro. Así que con un... No son los DVD, ¿cómo se meten los Blu-ray? Ah, Blu-ray. Blu-ray, Blu-ray. Y que no sé si todavía tienen esa tecnología como para ahí, pero bueno. Correcto. Bueno, solo se van a estar viendo en los Showcase de Belgrano, en el Cinemark de Palermo y en el Hobbits de Labasto. Así que no, no en todos los cines. No, no. En el Showcase de Belgrano, en los Cinemark de Palermo y en el Hobbits de Labasto. La película de Muse, el recital que dieron los ingleses en julio pasado en Roma. Y la última, que es la que quiero ir a ver yo y, aparte, después de ver el trailer, es muy buena. Sí. Es la de Metallica Trip, es un joven asistente enviado en una emisión urgente durante un concierto en vivo de Metallica. Mientras las bandas toca todas sus canciones para mirar de persona. Esta película combina una edad narrativa y material en vivo nunca antes visto, creado especialmente para la película. Ayer estaban pasando una entrevista que le hicieron al cantante en Telefe. Ajá. Y decía que ellos tenían la plata, tenían el libreto, todo, pero todavía no se habían decidido hasta, bueno, hace un tiempo que la empezaron a producir. Ahora puedo poner en la página de Facebook y en el Twitter el trailer. Es increíble los efectos de sonido. También tienen la plata, creo que tienen casi la misma plata que un director de cine. Claro. Como para poder hacer una película como la gente. Más allá, bueno, del gusto musical, la verdad es que es muy recomendable. Así que, ves como hacían los Keys, ya están, encima están explotando su imagen de Metallica, sacaron su película, van a tocar en la Antártida por esta Coca-Cola. También, sí. Sí. Pero es una música comercial? Ajá. La que hacen Metallica? No, no comercial. Porque están comercializando todo. No, que hagan una película no quiere decir que sea comercial. Vamos a... Llegar a tener esta chica, son medias complicadas. Vamos al último mensaje, después vamos a un tema de Metallica, y después vamos con Deportes, y vamos, y vamos, y vamos, o... Ok, sí. Como usted quiere, usted maneja, usted maneja, es el Riquelme del equipo acá. Sí, dígame. El Viejo Potenza dice, Piero, sos un galán. Tengo un mensaje para usted. No terminé, no terminé, no terminé. Estos compañeros bárbaros vienen ahí. Bueno, el Viejo Potenza también entra en el sorteo de la película, Amelie Galota y Violeta. Dígame. Chaly de Venezuela le contesta a usted, mañana me voy a comprar mis regalitos navideños al Paseo de los Próceres, y poner el hashtag de patria linda contra la guerra económica, porque Venezuela están, digamos, teniendo una corrida de desabastecimiento. Claro, sí, sí. Esto me hace referencia a que ellos están también con sus regalitos navideños. Con sus regalitos navideños. ¿Está escuchando de Venezuela? No, me la conté. No, me la conté. No, me la conté. Y Frida Rocha de Nicaragua. Así que, bueno, 18 minutos, 18 minutos, 18 grados la temperatura. Estamos a 17 minutos. Afuera era 18. Hace 10. Estaba a 18 minutos la temperatura. ¿A cuánto puso el aire? A 5. A 17. Perdón. A 5 grados puso. Para que se enfríe el campano. Claro, por eso. Estamos a 17 minutos, nos separan de la una de la mañana y del fin del programa. Vamos con un tema elegido por Violeta Castro en relación a la película. ¿Verdad? Sí. ¿Cuál posición final? Pará, porque la verdad me... Vamos con One. Ah, One. One de Metallica. Hasta la una en vivo. El jueves a la noche significa vivir más allá del hoy. Un juego divertido, nuevo, agradable, para seguir cambiando. Un lugar cálido, conocido, para estar tranquilos y con toda esa gente que uno elige estar. El jueves a la noche, Tremenda Argentina. Aquí, por la Open, 99.3. Jueves, 23 horas, puntual. Tremenda Argentina. Y ahí estamos en la noche de Tremenda Argentina. 48 minutos pasaron la medianoche. Sonando Metallica, salió su película. Los jueves para ir a verla. No era para discutir el tema si era comercial o no. No, no, estoy medio rabioso. Estamos en el octavo programa y tírenme un mensaje o otro mensaje que entraron. Walter de Positos. ¿Es Positos? Es Uruguay, ¿no? No, no. Por favor. ¿Dónde? ¿Dónde es? Es la rubia del equipo. ¿Nunca vio a los muchos que dicen a Positos para la Bolivia? Claro. Bueno. Por algún lado era. Dice, lo compadezco con el niño Bieber. Me tiene en la U. Sí, sí. Hasta el suelo. Ah, la mirada. Sí, sí. Las guirnaldas. Walter no le gustan mucho Justin o Justin. Anónimo de la ventana mágica. Un beso a la conductora que me parte el corazón con su hermosa, tierna voz. Salud. Salud. No le, no le. Se puso colorada. No, no le. No, no le puse colorada. No. ¿Es así? No, no es así. Así que bueno, el anónimo también entra en el sorteo. A ver si gana. Yo fue de los tres. ¿Alguno de los tres fue? No. Estamos acá. Solamente para molestarme, yo sé que alguno de los tres fue. No. A vos no te veo. A vos mirálos a nosotros, le pedís un anónimo de la ventana, que escriba otro más. Claro, yo estoy acá. Y usted vea que no vas a ver nada. Una ventana mágica, mire. Ajá, ahí está. No lo maten pobrecitos. Una ventana mágica. No la de mi espalda, sino la que tengo acá con mi frente. Es de la PC. Sebas es bueno, ustedes son los malos. Sebas no. Hablamos... Bueno, fútbol. ¿Algún comentario? Nada. Nada. Lo que querés que diga. No, nada. Bueno, sí, que venga, qué sé yo. Que venga, sí. No, no, bueno. Es que pide un tema. Invita a comer boli, dale. Ahí está. Yo le dije. No sé. Ahí está. Escuchó y seguramente volvió a escribir. Ahora volvió a escribir. Dice que le gustaría hacer el ASCA y usted Karim para partir a seis. Ajá. Pero no sé si decirlo. Sí, sí, sí. No dice eso. Lo estoy viendo acá. No dice eso. No, pero eso lo dijo por Twitter. Por Twitter. Por Twitter. Ahí está. Vio que no escribimos nada nosotros. Claro, sí, sí. Yo tengo la cuarta. Y Sebastián estaba... En los controles. Estaba programando lo que viene después de esto. Esperando técnicamente. Violeta, te mando un... Ah, no. Beso, dice. Enorme. Y a tu equipo... Un abracito. Ahí está, ahí está. Bueno. A ver, subíme esto. Este tema amerita la situación. Ahí estamos. Saludos acá a la gente. Qué necesidad. Al amigo. No, no. ¿En serio? Es amerita el tema. Amerita la situación. Amerita. Para mí que es quien nos ve de enfrente. ¿Se acuerdan? Ah, aquella parte estuvo... Es lamentable. A ver, hacemos un prende y apaga. Ahí está, ahí. Me gusta esa, eh. Podemos, al empezar en el deporte, por favor. Bueno, le avisamos para el ánimo. Estamos todos los jueves. De 23 a 1 de la mañana. Esto es Tremenda Argentina. Y arrancamos con Deporte. Los últimos dos militos. El sorteo. De unas 30 a las 5 estamos acá en el chefo. Digo, no sé. No importa. Así que bueno. Deporte. Tenemos poco tiempo. Poco tiempo, bueno. Queremos el sorteo también. Están a los golpes y están... Recibió un correctivo, pero bueno. Claro. Bueno. Perdió River. Perdió River. Ah, qué novedad. Qué novedad, eh. Ah, qué novedad. Perdió un poco. Lo bailaron. Otra que con Correa. A veces la misma Correa que usó lo de San Lorenzo con Boca. Así que... Deseamos, ¿no? Un fin de semana prolongado a esta semana donde los equipos del fútbol argentino denominados grandes han tenido más... Los clásicos. Los más grandes pueden llegar más así. Después se enoja la gente independiente de Racing. Pero saben que... A ver. No son mejores clubes. Son más populares. Nada más. Exactamente. Porque si hablamos del club más importante de Quebele, no sé cuál ahí. Y perdió también. Y perdió el club. Sudamericana. Bueno, River realmente se fue humillado. Casi se arma un tole tole importante. Ramón Díaz quedó... Se han quedado a los ninjas de la calle. Quedó herido, quedó herido en cuanto a su... Bueno, su consideración del público River Platense. Así que todos pueden llegar a clasificar todavía. A la Copa Libertadores. ¿Por qué? Si sale campeón Boca, por ejemplo. Cosa que sería realmente un milagro. Perdón. No, no, no. Lo estoy escuchando pero no voy a responder. Le dejó mal los mensajes. No, no, no. Lo escuché lo que dije pero no le quería responder. Después le voy a responder tranquila. Sí, sí, sí. ¿Se acuerda con quién juega el domingo, no? Sí. No, listo. No, no, no. Mañana tienen que ir a buscar las acreditaciones. Sí. Si. Bien Boca, eh. Nos dieron 8 credenciales. Así que... Todas. Así que bueno, perdió River nuevamente. Perdió River. Así que en definitiva estamos hablando de una semana complicada. Perdió también del Potro en el partido de frente a Djokovic. ¿Nos ha quedado afuera? No, no, no. Tiene que definir con Roger, Federer. Ajá. Porque han ganado hasta acá, salvo Djokovic. Han ganado un partido cada uno, Federer y Del Potro. Así que van a estar definiendo quién es el clasificado a semifinales. Y atención que este... Bueno, mano a mano prácticamente. Porque si hubiera ganado Del Potro no estaba clasificado tampoco. Después de entrar al juego de este... De quién tiene más puntos. Porque es así, es una especie de zona. Claro. Los cuatro donde suman los puntos y los sets en caso de definición. Pero bueno, bien por Del Potro. Ahí escribió un mensaje de Gigi. A River le dicen Semana Santa. ¿Sabés por qué? No, ese no lo tengo. Yo no lo... Dejame chequear que sea verdad porque yo ya no creo en sus... Me dijo, me dijo. Sí, tiene razón. Siga entonces. No, no. Solo tiró esa. No, no. Tiró esa. A River le dicen Semana Santa. ¿Vieron usted que es más sagaz? No. Estoy cansando pero... Yo no leía el chiste ese pero no me acuerdo ahora. Y es muy bueno Gigi la verdad. Y aparte muy bien escribió River. Ah. Muy bien lo escribió. Yo sé que el teclado le andaba mal. No, no. Se escribió así. Fenómeno. Bueno. Listo. No es que... No lo queramos decir. Hablando de River hay lecciones. Si. Si se presenta Daniel. No se presenta Daniel. Ajá. Previsó él. Sí. Y sabiendo que iba a pasar a catástrofe. Dijo. No voy a estar así ya. Cuando lo eliminen. No me dicen nada. Igual le dijeron. Se partieron para todos lados. Pero bueno. En definitiva. Aparte de decir los hinchas perdieron ya la paciencia. Claro. De hecho. Todos los hinchas cuando terminaron el partido. Te dijeron que se vayan todos. Y pidieron por Trecedet. Tarde. Pero no. Era cuestión de enviar algún nombre como para... Para. Claro. Si. Y el Chilo Luna. Rogelio Funesmoli. Nada. Como como. Vos no sabés que mucho extraña a Funesmori. Sí, sí. Por lo menos en Rías. Por lo menos en Rías. Que se yo. Pero bueno. Ahí estamos. y este fin de semana un gran partido para el Matador de Victoria va a la bombostera la bombonera a jugarse tres puntos que son fundamentales para tirar aunque Boca está con ilusión en el campeonato o no perder las esperanzas por decirlo se cruza Salonesa Newell y después Arsenal pero la otra fecha y la no que se prendió son varios equipos que todavía pueden llegar a estar luchando recordemos lo que dije anteriormente era si sale campeón Boca cosa que bueno porque viene cuando más Boca ¿cuántos puntos tiene y cómo está en la puerta? tiene que ganar todos ¿cuál es el problema? no me haga la de Ramón Díaz que sabemos que tenemos un gran equipo y el otro día de la frente a San Lorenzo dio vergüenza a Boca ¿cómo le decías que le gritaban a Boca? a Boca escuchame para equipo chico en algún momento yo dije que Boca juega bien o está jugando bien yo te dije que solamente está en una posición de la tabla arriba y que está peleando con todos sus campeonatos punto punto que juega bien a cómo se puso discúlpame cuando porque cuando pasaron ustedes a la Copa Sudamericana jugaban uff una hermosa pero vos pero somos tí era un equipo humilde de un presupuesto limitado ¿vos viste cómo viene jugando Boca? ¿qué tiene? bastante que estamos ganando y estamos jugando que está limitado está pero ahora vos le jota no si no estuviera regal ya está ya les ponían los los otros es que lo vio a Gigi estamos son buenísimos la banco totalmente estamos en la guardia del hospital dice no no voy a decir así no nos mandan al frente chicos estamos trabajando y escuchándolos así que un abrazo a toda la gente que está laburando de banco Gigi a la noche en la guardia del hospital el superior debe ser la rida ¿qué quiere que le diga? sí nos anima nos anima nos anima así que bueno vamos a un bonito tema de estelares después venimos nos acomodamos hacemos el sorteo y esto es tremenda Argentina ya nos estamos retirando casi el jueves a la noche significa vivir más allá del hoy un juego divertido nuevo agradable para seguir cambiando un lugar cálido conocido para estar tranquilos y con toda esa gente que uno elige estar el jueves a la noche tremenda Argentina aquí por la Open 99.3 jueves 23 horas puntual tremenda Argentina como un agui cantá nos está cantando los estelares con aguijo en un minuto para las 1 de la mañana se viene el sorteo me decía algo de Semana Santa que estamos desvelando no no acá lo pone Gigi ahí está no no dígalo porque parece que lo estamos ah es verdad lo puso acá perdón pero hoy lo puso no porque Semana Santa tiene dos días al pedo Por eso yo la quiero a esta mujer, porque es muy bien, el Emiliano, quien le puede llegar a decir el Emiliano? Otro anónimo de la ventana mágica, vamos violeta, pegue y pegue y pegue No, veo que me esta, no se, es la ventana mágica, yo dije que es la ventana mágica Si, cuando se pone mal es cuando le toca la boca No, cuando le toca la boca, no, es sin motivo, ella es impulsiva, aplica correctivo Sonando un bonito tema de estelares para terminar este tremendo programa de Tremenda Argentina, el número 8 Vamos al sorteo de la película Amelie, la gente que se comunicó, vamos a sortearlo, después vemos como lo entregamos Diga un número, que dice un número Pirito, que dice un número... Lo vengo diciendo yo siempre Bueno, pero acá tenemos, vemos el listado El listado para que sea lo más transparente posible Bueno, el 36 ¿Por qué el 36? ¿A qué le viene la memoria? El 36 La Ruta 36 Bueno, Hermes Riva, justo en la tarde se comunicó por mensaje, así que después vamos a hablar con ella Para ver, bueno, cómo hacemos para entregarle la película, ¿no? Ah, perfecto Hermes Riva Hermes Riva No, es una señora, no te metas con la señora No, no, pero es un hombre Hermes Es una señora, supongo que será su marido Claro, sí, 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 ah, muy bien, muy bien Así que bueno, estamos hasta la hora, si quieren despedir, van a hacer algo mañana, hacemos algo para la Greenfield, van a ver a Ringo Starr, a Justin Bieber No, yo voy a concentrar para el partido del domingo Ah, el sábado o el domingo hay un gran premio en Palermo, ¿escuchó algo? No, dejo la concentración entonces No, no, pero yo cada vez que... Corre Palermo, bueno Que lo cubre... Yes, bien O C5N, no es, si hay algo, he escuchado, pero en Palermo no cansan Isidro Ah, mire usted Ah, sí, puede ser, así, lo que salga, lo que salga Así que esto fue todo por hoy, amigos, los esperamos el jueves que viene, arranca el fin de semana a portarse mal Esto fue Tremenda Argentina en su capítulo número 8 El jueves a la noche, significa vivir más allá del hoy Un juego divertido, nuevo, agradable, para seguir cambiando Un lugar cálido, conocido, para estar tranquilos, y con toda esa gente que uno elige estar El jueves a la noche, Tremenda Argentina Aquí, por la Open, 99.3, jueves, 23 horas, puntual Tremenda Argentina